Buenas chicos, estamos aquí en Júpiter Madrid Norte, Alcobendas, ¿vale? Si queréis saber dónde está, metid por la... en la bio, que está toda la información. Y estamos con el señor Mariscos. Buenas. Y con el señor Isco. Hola, buenas. Tendréis todos sus datos de contacto, es decir, su móvil, su fecha de nacimiento, dónde viven y todo en la bio. El de ahí también, ¿no? Casado si no, si... Sí, sí, en realidad Isco está casado con Marisco, pero a su vez Marisco está casado con otra persona. Es un lío muy, muy tocho. No, si queréis conocer más de ellos estará su Twitter y su Instagram y lo que me quieran dejar por abajo. Un par de eurillos, no estaría mal. Así que, nada. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Un vídeo que hacía... a mí me hacía mucha falta ya que este juego para mí fue los inicios del canal, los openings, unboxing, el ir en junio de 2017 a jugar el nacional donde justo lo conocí a él. Es un tío de puta madre. Y señora francesa, nos acordamos de ti. ¿Sabes que sí? Qué jefa fue eso, señora. Sí, sí. No veas. Qué maja era. Y cómo perdió. Sí, perdió. No, bueno. Nada, chicos. Vamos a explicar un poco. Este vídeo va acerca de el nuevo meta de Pokémon TCG. Para ello hemos hecho una lista de mazos, una lista de mazos antiguos que sigue sirviendo para meta que suelen dar alguna sorpresilla. Que no la han hecho entre estos dos, señores. ¿Vale? Y estáis viendo un poco el merchandising de lo nuevo que hay ahora, ¿vale? El Lucario GX, la caja de Necrozma, de Alas del Alba, que no es GX. No, no, este no es el mini. Ahí está Solgaleo, Necrozma, que es... ¿Cómo se llama? Melena Crepuscular. ¿Cómo? A ver. Melena Crepuscular. Qué bonito lo dice. Conocido por Melenas. Sí, el Solgaleo, Melenas. Tenemos al... ¿Cómo se le llama al Necrozma, a las del Alba? Puertas. ¿O qué? El antiguo que leo, o sea. Ah, vale. Perfecto. El Murciélago. El Murciélago. Y nada, ahí lo veis todo de leyendas luminosas, el Dark Knight X variocolor, que es súper bonito. Y nada, vamos a darle un poquito de caña. Veis por ahí los tapetes de ellos, de ser top 8 en el Metropolitan Day, que son unos cabrones, pero bueno. Vamos a... Vamos con lo que nos interesa un poco, el meta. El meta en sí, ¿en qué se basa, chicos? ¿Quién quiere hablar primero? Venga, ahí está. Pues a ver, el meta realmente ahora mismo es el que primero carga el bicho o gana. Porque todo guansotea, realmente. Luego, por ejemplo, está Bushwood. El mosquito es impresionante. Está todo chetado. Todo mazadísimo. Demasiado. Entre la energía que se suma a 20 daño extra, más la Choice, más el Dianze, más lo que quieras meterle más de daño extra. Es que llega a todo. Llega a cualquier número de daño. Luego, por ejemplo, lo único es su debilidad a Psíquico. Que eso es lo que le da un poquillo de ventaja a otros mazos. Menos mal. Sí, porque si no... Hombre, bueno. Algo tenía que tener de malo. Menos mal. Pero bueno, esa debilidad ha dado ventaja a que vuelva, por ejemplo, Esplondor, que estaba ya enterrado. Sí. Ha resurgido así de pronto. Luego, por ejemplo, también Zoroar. Qué raro, Zoroar ha vuelto como en dos lados. ¿Vuelto? Sí. Nunca se ha ido. Salió y todo lo demás. Pero ahora ha vuelto con Garbodo, ¿sabes? Que da más asco aún. Es verdad, sí. Que es que ya es que es inútil ese mazo. Robo, luego le meto un globo explosivo al Garbodo de habilidad. Te quedas sin habilidad. Y si me pegas, te comes 60. Pues bueno, de jajas. Sí. Y mientras tanto no tienes habilidad. Sí, sí. Tú ya te gastas tus robos todo y ya luego pues... Ala, intenta jugar. Sí. Porque lo que dice de Bushwald se convea con Licarrop, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y tenemos también con Garbodo, como has dicho, alguna bizarrada por ahí también con Bushwald. Con Zoroar. Con Zoroar. Qué raro. Se ha visto, pero desapareció porque evidentemente es mucho mejor con Licarrop. Porque da una estabilidad de ponerle siempre el pokémon activo que tú quieras en banca. O le a estancas o le guansoteas. El GX de Licarrop es buenísimo porque a más banca tenga el rival más daño hace. Realmente es también mucho, mucho de control. Porque tienes realmente las cartas que tú quieras en mano, las vas a tener sí o sí en pocos turnos. Lo malo, su poco pull de support, que a lo mejor tiene muy poco support y que en unos primeros momentos se puede atascar un poco. Pero saliendo bien o medianamente, con eso y Zoroar lo tiene bastante solucionado. Sí, porque a ver, estamos hablando mucho de Zoroar. ¿Qué hace Zoroar? A ver, romperte la cara. Sí. Además. ¿Y quieres melena? Pero el melena es seguir haciendo melena. No, la habilidad es que descartas una carta de la mano y robas dos. Eso por cada Zoroar que tengas en juego. Así que si tienes dos, ya son cuatro cartas de robo. Y encima te vas quitando las cartas que pues contra algunos mazos no te van sirviendo, las vas descartando y tienes un motor de robo prácticamente... En cada turno robas cuatro, más la del turno cinco. Y Zoroar que encima las energías que necesita para atacar no son siniestras, ¿verdad? Son un color, es que 20 por Pokémon tuyo que hay en campo, que son los cinco en banca y contando con él, que realmente son 120 y una Choix 150 por una doble. Es... es imposible con ese bicho. Me suena que voy a volver Betagross con Zoroar. Solo digo eso. Bueno, bueno, volver... Escúchame, si lo puedes intercambiar es una locura. Como lo montes medianamente bien. Yo lo he intentado, ¿sí? Yo lo he intentado. No, le sobra de todo. Le sobra el método. Madre mía. Pero nada, a ver, hemos hablado de Buzzgon, Nick and Rock, vale, Ultra Necrozma, que tenemos el mazo, que lo vamos a enseñar, ¿vale? Vamos a hablar primero sobre él y después lo enseñamos y entrará el vídeo, ¿vale? Así que... Aquí... ¿Quién es el dueño y señor de Necrozma? Yo. Nada, realmente esta no es una lista como viene siendo habitual. Sí que es cierto que yo la he hecho en base un poquito a como me gusta jugar, pero se cambian, ¿qué? ¿Ocho cartas de una base que son 60? Y a lo mejor menos. Y a lo mejor menos. Realmente es una base muy similar. Le he metido más elixir que algunas no llevan, pero bueno, también te hace un poco más explosivo que si en algunos turnos necesitas cargar una energía, lo puedas tener. Y no solamente, dependes de unos anillos que acaban de salir también y demás. Pero aún así el bicho es brutal. Por dos energías, una cero y una psíquica, hace 20 de base y 80 por cada energía que descarte psíquica. Básica, eso sí. Pero aún así, con malamar, está con mando, lo llevas a la banca y te carga una energía por turno, un malamar. Así que si pones dos malamar, son dos energías y está pegando de 180 con choice 210. Llega a números de cualquier fase 1 GX, prácticamente, sin decir prácticamente, llega a todo. Y con otra energía, la tercera llega incluso a Garde. Sin cinta, porque llega a 240 sin cinta. 270 para los amigos. 290 con cucuy. Y esto ha sido todo acerca del Metas, me voy a comprar la baraja, adiós. Joder, chaval. No, 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 pues mete, vete... A ver, es difícil cargar tres energías más la a cero, porque tienes que tener una a cero como base, más tres energías psíquicas. Pero si lo consigues, estás guansoteando a lo más alto del Meta, que son 240. En este caso, 250 Metagross, pero no se puede. No, siempre volverá. Siempre fuerte, Metagross, estoy contigo. Pero la verdad es que está muy bien, es un mazo que me gusta muchísimo a mí, particularmente. Lo he jugado un par de veces y estoy muy contento con él. ¿Declaraciones de un oponente, digo, dolido? Muy dolido, la verdad. A ver, hemos hablado de Ultra Necrozma. Y se lleva Ultra Necrozma con... Con Malabar. Con Malabar. ¿Por qué? ¿Qué hace Malabar? ¿Qué es lo que has dicho? Tu amiga, Don Bea y tal. ¿Qué hace en sí? La habilidad es carga a un Pokémon de la banca una energía que esté en la pila de escartes y se la une a cualquiera. Pero psíquica, la energía. Pero se la puedes unir a cualquier Pokémon realmente. Pues sí, no hace falta que sea básico. Exacto, no hace falta ni que sea básico, ni que sea psíquico el Pokémon activo. Sí. O sea, tiene que estar en banca. Tiene que estar en banca. Pero tiene que estar en banca. No puede ser el activo, ¿no? Exacto, el activo. Por eso se lleva con el... Precisamente con... Sí. Lo tenemos por aquí. Con el... Con el Alas del Alba. Con el Alas del Alba. Sí. Que se pone... Como habilidad se pone activo y entonces tu Ultra Necron más vuelve a banca. De esa forma lo puedes cargar, le pones una pónguez para retirarlo y vuelve a estar como activo. Para volver a pegar de 180, 210, 240 o romper el tablero. Que... Pero también es absurdo. 180 y se protege del siguiente danda, ¿sabes? También. Sí. Sí, eso es algo que dice, pues vente a tomar por culo. Yo justo he jugado contra ese. Que estaba jugando en el iPad justo hace 10 minutos y... Y ha sido como, vale, me he quedado a una de matarle, pero ha cargado entero el combo y he dicho, pues hasta luego. Sí, no, es que además, si no utilizas Guzmán, o sea, te lo comes, pero bien. O también, besos locos. Low, 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 low cost. Bueno, seguimos con los mazos y lo siguiente es Necrozma Malamar. La misma base que Ultra prácticamente, solo que el Necrozma pega un poquito menos, pero no requieres de las energías a cero. Entonces, puedes poner... Pega 3 sin coloras, realmente. Y es muy bueno porque pegas, o sea, haces 100 a todos los GX o X, por lo cual estás haciendo que... O sea, casi todo. Bueno, y si es suport Zoroar, te cagas porque... Es verdad. Le metes un 100 de dañito muy rico. Sí, pero tienes resistencia así, Kiko. Luego hasta tirarlo. Pero, a ver, a mí particularmente me gusta más Ultra Necrozma. Aunque en mi versión estoy probando con un Necrozma para hacer el GX. Porque el GX del Alba sale poco y el GX de Ultra Necrozma es mejor no hacerlo. Porque aunque hace 60 a todos, el requisito principal es que necesitas que la suma de los premios, tanto tuya como tu rival, sean 6. Por lo tanto, es complicado hacerlo y si vas ganando, es raro que quieras hacerlo. Prefieres pegar de 180 y romper el tablero, o sea... Sí. Es así. Totalmente. Y a ver, vamos con el siguiente, que es el Beast Box. Explicando qué es. A ver, ese mazo consiste en que Naganavet... En plan... Es un bicho que por una energía, eso sí, evolución, pega 20 por cada Ultra Necrozma que tengas en campo. Si no me equivoco, o banca. Banca, seguramente. Eh... Juego. ¿En juego? Juego, juego. Cuenta también activo. Pues bueno, realmente ese es... Se decía que iba a ser el counter directamente... El Antimeta, ¿no? Sí, el Antimeta por Bush Ball. Porque realmente con el campo, el Ultra Espacio, por turno, buscas un Ultra Necrozma y lo pones en campo. Lo pones directamente en banca. O buscas los Poipol para evolucionar a Naganadel. O como también, lo raro, que ese mazo se lleva con energías lucha. ¿Por qué? Porque lleva mosquito, todo lleva mosquito, da igual. Si el mosquito es Zoroark, no hay más, no hay más. Se juega. Estamos hablando de un mosquito que parece Arnold Schwarzenegger metido de mierda hasta cuero, ¿sabes? Pues realmente... Y con más patas. Pero es que realmente es eso. Es que es 120, parecido a Zoroark. 150 con la Choice. Todo lo que tenga debilidad psíquico, está fuera. No, claro, es que pega por una energía. Todo lo que hay en meta, realmente, le hace siempre, como si fuese un chiquit, pero por la debilidad, le guansotea de una. Rompe también la mesa, si da igual. Para los Nuts. ¿Qué es one-shotear? Es poner one-toom-flito en la mesa. Algo así parecido. Ojalá. No, es... Te rompo la carta porque te hace un daño absurdo. Realmente es que te derriba con un solo ataque, te derriba el Pokémon, quitándole toda la vida que tienes. Aunque esté de nuevas. O sea, si tienes 210 de vida, te lo quita plenamente. Claro, 210 y si hace falta más. Lo que los retrasados decimos, one-shot... No, ¿cómo era? Dios, no me acuerdo. Era... One-shot, one-kill, ¿no? Sí. Era así. Parecido, así era, pero... No, no, one-hit KO. Estoy gilipollas, one-hit KO. Estoy retrasado, yo ya no sé de qué estoy hablando. Es que me estáis liando, cabrón. Pero bueno, pues ese me mola. La verdad, está curioso, curioso. Yo lo vi, lo vi en acción... Y luego desapareció. Lo reventó. Y Ultramecros me hizo su apaño. Sí, hizo lo de siempre, salió, se sacó la pija y le dijo, pues ponga una camiseta para este niño. Y nada, vamos con lo siguiente, que es el... El Lick and Rock Zoroark. Qué raro, Zoroark. Qué raro, qué raro. Quién quiere hablar de los dos de este Lick and Rock bonito y este Zoroark. Claro, porque yo como juego todo, es que me aburro mucho. A ver, realmente, el mazo es que es cuatro Zoroark en campo, te da igual cuándo, pero siempre vas a tener cuatro Zoroark. No, realmente ahora, la versatilidad que llevan esos mazos, que casi nadie lo vio, pero era la Evo Soda, que es un objeto de Turbo Límite. Evolucionas a un Pokémon básico. Bueno, no, realmente a cualquier Pokémon, creo que era o... Evo el Refresco, ¿no? Sí, el Refresco te vale a cualquier Pokémon, o sea, tú puedes evolucionar a cualquier Pokémon. Pues... A unas malas, si no te salía la Ultra Bob para buscarte Zoroark o un Ziprés o algo para tirar y empezar. Evo Soda, saco un Zoroark, Trade. Y ahí va, ya con ese Trade, pues ya te montabas toda la mesa. Luego, claro, robas con eso, siempre son 120 de daño. Luego, el Lycanroc, cuando evoluciona de mano, traes a un Pokémon de la banca, pues... Vas haciendo números, vas dejando todo tocadito. Luego, el GX del Lycanroc, que es lo que vas a usar para reventar la mesa. Realmente te la has tardado ya, porque yo creo que si no hubiese estado ese GX, lo hubiese pasado bastante mal. Sí, porque el Lycanroc lo que hace son 110, ¿no? O la garra... 110. O así. A ver, por norma general, casi siempre le vas a meter, o la Choice, o mínimo le vas a meter la Strong, que ya son 130. Así no dependes tanto de Choice. Pero sí, 110 es un número un poquito malo, porque algunos Pokémon básicos tienen 120. Y no llega. Ya. La ganancia de ese mazo que dicen, ah, Zoroark, siniestro, débil, la lucha. No, no hace falta. Porque lleva en el Mew X, que su habilidad es copiar el ataque de cualquier Pokémon, mientras puedas pagar el coste. La gracia, por una doble copia de Zoroark. Entonces, Bushworld lo mata de un golpe, con 5 en campo. Lo mata y luego, por ejemplo, puede decir, vale, pero yo te lo devuelvo a la vuelta, te mato el Mew. Vale. O con los trades, o que lo vas teniendo en mano, pulle temporal. Me devuelvo el Mew, o la Pómez, o la doble, lo vuelvo a sacar, te vuelvo a matar otro Bushworld. Y es que realmente es la versatilidad que le da al mazo ante lucha, que es su única debilidad fuerte. Porque contra Golisopo, no tienes miedo, aunque tengas debilidad Licandro. Hombre, lo único que contra Golisopo, si matas a los Licandro antes de que se monten y demás, lo pasa mal porque tienes acerolas. Pero lo único, realmente por debilidad no vas a perder. O sea, que lo pasa bastante. Digamos que para mí es uno de los mejores mazos que sí que hay. Sí, en formato da mucho juego. Muchísimo juego. Control de mesa, control de robo. Versatilidad. En general todo. Pues bueno, pasamos con el último del meta, si no nos equivocamos, que a lo mejor hay alguno más que no hemos puesto en esta lista, que es el Bushworld Garbodor. Garbodor de Garbotoxina. ¿De Garbotoxina o 2 y 2? No, solo Garbotoxina. En este solo Garbotoxina, en el que había antes de Espeon, sí que se llaman los 2-2, para tener un atacante que no fuese ni GX ni X, y que pegase por número de ítems que tengas. Que eso es brutal. Yo estoy enamorado de ese Garbodor. La versatilidad de este mazo, bueno. Es que tú realmente vas a jugar a Maselixires y Colina. No vas a jugar ni a ir agro ni nada. Tú vas a controlar mesa, dejar sin habilidades todo el rato, para impedir el Zoroar, para impedir que te pegue con Mew. Lo único va a ser el Mew2 Mini, que es lo único que te puede hacer daño. Que por eso muchas veces no llegas a jugar con 3 energías, y el único que va a llevar 3 energías va a ser el Cigarde, el X. Que es lo único que da a jugar, porque llevas Karbink en el mazo. Porque con el Break, por una energía, pegas 20, o 40 con la Strong, o 50, ya si metes Choice porque eres un iluminado. Cargar 2 energías, cuales quieras, del descarte, a un Pokémon en banca. Ah, que al Mosquito le faltan 2 de lucha especiales para ganar, pues las meto, me da igual. Y ya dices, pues, a jugar. Sí, porque el Karbink recupera las energías de lucha, pero no tienen por qué ser básicas. No especifica. Claro, no especifica, pone energías lucha, así que te recupera las Strong, y Buzz World ya vuelve a estar chitado. Yo, a ver, la experiencia que he tenido con ese mazo, me lo llevé a Mara, y bueno, fue un 0-3 y me fui al Dominos, tranquilamente a comer. Porque dije, o esto no me tira a mí, o soy tonto jugando. Creo que fue la segunda opción. Bueno. Y también la primera. La primera en parte, pero sí, la segunda seguro. Joder. Pero le quiero siempre.